¿Qué tal chabones? Bienvenidos una vez más a un nuevo video de aventura o tal vez tendría que decirles un viejo video de aventuras porque resulta que explorando en mis archivos de computadora encontré las filmaciones de una de las primeras excursiones que hice a la montaña cuando vine a vivir acá a Mendoza junto con mi amigo Maxi que hicimos subir el cerro colorado de la crucecita nos hicimos un campamento de supervivencia donde comimos hormigas, cactus y rosa mosqueta y vivimos varias vicisitudes el video está en una calidad bastante mala, tengamos que está filmado con una cámara de algunos años atrás te digo que este video está más bien para ver en un teléfono o en algo de baja resolución espero que les guste la aventura, fíjense como fue todo ¿Estás filmando? Sí Acabamos de llegar a la parada del colectivo en la ruta ahora vamos a empezar a escalar, nos dirigimos hacia aquel lugar creo que el cerro que vamos a subir es el Cerro Negro por la punta de aquel filo El Cerro Negro Bueno, a caminar se ha dicho a caminar se ha dicho, vamos a hacer la travesía de supervivencia así que vamos a estar todo el tiempo de él a buscar comida, agua y cualquier recurso que nos pueda servir para sobrevivir ¿Ok? Ok ¿Cómo estás filmando? Sí ¿Puedo explicar a dónde estamos yendo? Estamos yendo para el Cerro Colorado No era el negro el que íbamos, sino lo que nos dijo el puestero es que se llama Colorado que es la última punta de aquel sendero En algún momento más cuando lleguemos a la base del cerro vamos a empezar a buscar comida para llevar arriba porque la especie de cactus que nosotros vamos a comer no se consigue a la altura O sea que hay que llevarlo acá Sí Bien ¿Verdad? Bueno Vamos a agarrar comida para el camino porque estos cactus que vamos a comer más arriba no hay Uy, como pasa... Que por cierto ha costado cortarlo Sí, tiene un tronco, tiene ves con un tronquito acá en el medio esa parte es como la que cuesta cortar pero con este pichillo pasa como trompada después lo pelamos tipo sandía boludo te juro guarda con las espinas que vuelan mala idea Se ve tentador boludo, pero... Se ve tentador te digo que con azúcar pasa muy bien y lo que tiene bueno es que es recontra llenador esto va, recontra llenador, no pasas hambre ni un pedo te puede no gustar, pero hambre no... Pero hambre no vas a pasar Y bueno, ya estamos a 8.000 metros de altura por lo menos 8.000 Hemos subido por ese sendero Estamos más altos que la Concagua Claro, estamos más altos que la Concagua nuevo récord mundial Si yo lo filmé estando al menos de la mitad de lo que está ahora y no, se ve para atrás se ve como si estuviera en el loma del horto Y bueno Estamos a... 16.000 metros de altura El aire está enrarecido en esta parte de la montaña Ya nos dimos inyecciones de oxígeno Y... Que ríe el camarógrafo No, pero la verdad es precioso, loco Precioso, precioso ¿Me vas a filmar o que es eso boludo? Bueno, nos vinimos de supervivencia así que hay que comer hormigas Evidentemente Acá el ejemplo de un campeón Si, es que encuentro una Que lo que pasa es que son muy rápidas Veo una y esta es de las otras A ver, ¿cómo diferencias las hormigas, culiado? Tienen forma Acá tengo una No sé si la cámara la llega a captar ¿La voy a comer? Es dulce Es riquísima Dulce de hormigas Ahí lo tienen amigos Próximamente A ver, cazame una ¿Me sentís el dulcecito? Si, un ácido Viste, es como un... Como un cítrico Como experiencia estuvo Y esto ha sido la supervivencia Extrema En los cerros de Mendoza Voy a cargar mi mochila que pesa 87,5 kilos Mirá, allá anda un cóndor Uy, mirá un cóndor ¿Qué viene? No se alcanza a ver el cóndor, me parece Si, si, si Ese punto que va ahí Nosotros acá lo vemos cerca Se ve cerca Mirá, está acá nomás boludo Y en la cámara apenas se ve En la cámara no aparece Allá arriba vamos Tenemos que cavilar todo esto que se ve Y de allá abajo venimos Pero son muy duras y no tienen sabor a nada O sea, las que se mueven rápido son las ricas Por eso se mueven rápido Para que no se las coman Y de vuelta se me había subido una al pantalón Y dije, bueno, ya está, está servida Me la comí y dije, wow ¿Qué pasó? Chula, hablando en serio ¿Cuántos metros subimos? ¿Cuántos metros subimos? Uy, mirá los 3 metros allá ¿A dónde? Allá abajo Uy, qué bonito boludo, mirá No vas a poder filmar eso No, ni aparecen Ni aparecen Ahí abajo hay 3 cóndores Que cuando vean este video van a decir Mentiras, mentiras Están mintiendo, pero... No, vamos porque no nos llegamos más Vamos a llegar hasta 2.300 metros Sí, buena altura, loco No, aquel, si llegamos aquel puede ser 2.500 Aquel 2.500 ese Bueno, falta sobre todo este sendero Este es 2.300 Estamos en la recta final Ya llegamos, Maximeleán Ya llegamos Alto cerro nos subimos Todo eso que se ve ahí De ahí venimos Ahora falta poco y nada Esta parte es muy empinada Ay, espinita Te van haciendo cariñito Y nuestras habilidades de desarrolladores de contenido estaban muy verdes Podés creer que no filmamos la cumbre Y nos encontramos una pirca marcada como Acá no es Como un intento fallido de cumbre del cerro colorado de la crucecita Ahora bajaste filmando abajo, ¿no? Si, y nos falta un trago todavía Casi me voy para adelante, boludo Llegué con una piedra Por acá no Ahora tenemos que entrar a tirar lo más para allá que podamos Tengo que llegar allá abajo Bueno, nos estamos quedando sin luz Bajamos 2 precipicios De unos 3, 4 metros Ese es el primero Este es el segundo Esto no es una pared Por ahí bajamos De ahí venimos No la estamos pasando de la mejor manera Pero bueno, era supervivencia ¿Cuál es el plan? Vamos a seguirnos por acá Y bueno, dale Te paso la máquina A ver te voy a hacer una foto Bueno, gente ¿Ven eso? ¿Es acantilado? Por ahí acabamos de bajar Esta es la travesía que te lleva a ser tu amigo el Seba Tranquilo el chabón Falta bajar todavía No pasa nada, che ¿Te vas a jugar que llegamos una base de noche? Dale, ahí voy No te pongas histérica, ¿sí? Ah, qué peleado ¿Por dónde tengo acá? De la primera vez Venía contentísimo diciendo No cregué la vida del Maxi en ningún momento Y le hicieron acá por acá No, pero es parte de la emoción, loco Sí, que no te la olvidás nunca más Tranquilo, tranquilo Y a mí me gusta entonces Ahora te gusta Callate, callate, callate Ahora, ahora a mí me encanta Bajamos por ahí, loco Qué culiado No se puede creer Te mando Sí, estamos aprendiendo Bien, acabamos de hacer un té de rosa mosqueta Riquísimo 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 Nada, vamos a ver si encontramos la cascada de los Berros El arroyo ese que aparece y desaparece Y después el camino para acá Ajá Bueno Y por supuesto tampoco filmamos ninguna despedida del video Terminamos encontrando el arroyo que aparece y desaparece Y en esta oportunidad dejamos pendiente la cascada de los Berros Igualmente espero que les haya gustado este baúl de los recuerdos de la aventura Si es así comentate algo bonito Y nos vemos en el próximo video Chau chabones